Bueno señores, puntualizando estos testigos que pasaron por el estrado, la última audiencia, bueno penúltima, ya la última es este lunes 22, que ya no hay testigo, ya todas las partes concluyeron. Bueno, solo es seguro escuchar las palabras de Luis y de Chiquito si van a hablar, los abogados y ya la jueza tendrán que deliberar, ya no hay más día, todo se supone que este lunes 22 posiblemente ya esto le den por finalizado, hay que ver qué va a pasar. Pero me llamó mucho la atención de este, este fue el primer testigo que subió, quien es entrenador de los muchachos, dígase el coro de ellos, las personas que ellos se reunían, como ellos lo establecieron, que los sábados luego de practicar baloncesto, cruzaban las calles, se reunían, hablaban, se iban a salir, se ponían de acuerdo, se iban a sus casas y se iban para los establecimientos donde doctorcito tenía actividades como host. Este es el entrenador, este fue el primer testigo que subió y miren como este revela de que ciertamente lo seguridad en varias ocasiones, él lo logró ver con armas de fuego, señores. Y ya son bases acreditadas por esta defensa. Si ella quería ocultar, desde que naciera la información, porque ya la información está... Es una de las que vamos a objetar, porque sería este querido, este testigo que tenía esta información, debió ocultarlo. Ojetamos. Muy bien. Hay una información que ha salido desde antiguo, puede ser suya. ¿Viste? Entonces continuamos. ¿Hacia dónde enfocaban esas cantas? Una vez enfocaban directamente a la entrada. ¿Y las otras dos? Y las otras dos. Recuerdo, no sé exactamente si todas eran de la misma discoteca, pero había locales que sí tenían otras, por eso mencioné que eran tres. Perfecto. O sea, había una que enfocaban para otra parte. No recuerdo el nombre de... Esa otra parte, Cristian, de la que tú hablas, ¿cuál era? Imagínate que estamos en la discoteca. Ok. Distribuye las dos cámaras. Si esta es la discoteca, a mi mano derecha, ya esta es la calle, hay una que enfocaba por lo menos a esa calle. Hay una que enfocaba más a la discoteca. ¿Verdad? Como un ejemplo, había una que enfocaba a la discoteca más para la calle y la otra que estaba a la calle. Ok. Cristian, una pregunta de uno de los sensores, específicamente el de Luis. Estableciste un punto sobre el que había seguridad, ¿cierto? Sí, cierto. Y también dijiste que por el primerío que te daba, ser amigo de Wesley, a ti o a ustedes. No lo realizaban, ¿cierto? Cierto. Bueno, vete a fallar. No, ¿cierto? Cristian, dentro de las diez y tantas veces que tú fuiste a esa discoteca, ¿cuáles eran las funciones de los seguridad? Bueno, las funciones, ellos se estaban siempre revisando y se quedaban, había un grupo, ellos tenían una parte que quedaba fuera. Y en la puerta, ¿cuántos de su seguridad lograste a visualizar? ¿Tenía tu recuerde también y tantas veces? Sí, yo siempre tenía tres o dos, a veces pareaba, o sea, a veces cuando no había mucha gente no tenían tantas cosas. Cristian, y esa seguridad, ¿cómo estaban vestidos? Ellos vestían con t-shirts negros, a mayor parte del tiempo siempre oíban con t-shirts negros, así sea abrigo o cortitos. Pero siempre lo veían como uno quiera presentando la marca de ellos. Cristian, ¿y qué mecanismo de seguridad tenía la seguridad? Bueno, ellos, aparte de las cámaras, algunas veces llegué a ir y tenían unos sensores que se lo ponían de la ropa, a ver si se marcaban algo, estaba abogado. Y recuerdo que fui varias veces y vi que cortaban armas. ¡Armas! ¿De qué tipo de armas cortaban? No, gestión, tribunal. Ay, mi madre, habló el testigo. Bueno. Bueno. Se forma boroto, ¿eh? ¿Y qué tipo de armas cortaban en seguridad de la discoteca? Especialmente pistolas. Pistolas, Cristian. Cristian, dentro de tus andanzas en la discoteca, ¿tú cuántas veces viste a eso en seguridad portando armas? Bueno, no lo hacían constantemente, pero sí llegué a verlos aproximadamente tres veces o dos veces. O sea, que de manera regular portaban armas. Hoy, en los tribunales, en los tribunales, en los tribunales, en los tribunales, no las preguntas. ¿A la pregunta que se vengan al principio? ¿A la pregunta que se vengan al principio? si habitualmente portaban armas entonces la seguridad no es repetitiva vamos y se le puso 16 de abril a que hora ha llegado el 16 de abril a la misma forma cuando llegué con dos amigos creo que ahora vamos a ver lo que yo dije si tienes una pregunta para que te respondan como que también te porque la decisión del bruto es para que ahora a que hora llegaste ese día aproximadamente 10.30 de abril perfecto Cristian había personas formadas en finas para entrar cuando ustedes llegaron? si por lo que los seguridades los estaban revisando, cierto? si, cierto ese día los seguridades les daban la bienvenida o la autorización para poder o en los tribunales, pasas asentadas voy a responder a mi es en ese punto de vista lo que pasa tribunal que 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 otorgaba ser amigo de les que 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 No puede ser subjetiva, bueno, tiene subjetivo, pero la base está sentada, porque este testigo ha dicho que ser amigo del hueso le traía privilegios en la discoteca, y uno de esos privilegios es la entrada que les daño de seguridad a las personas que tienen privilegios en la discoteca que son VIPs, y yo le estoy preguntando cómo era la entrada, cuándo iban con el hueso. El tribunal, si me permite, ya la defensa respondió por él, fue porque el testigo les respondió. Si ya el testigo les respondió, pues tiene razón el ministerio público cuando le dice que es repetitiva la pregunta, porque aparte de que la defensa le dijo lo que él dijo, ya fue la misma defensa que le estaba diciendo, el chico, ¿qué es? A lugar de la defensa, el formulario se tiene más peligroso. ¿Qué hacía la seguridad cuando usted decidió? Prohesión, tribunal, definitiva. ¿Tú lograste ver a los unidos en ese día? Claro. ¿Puerta bancaria usted por un serio? No recuerdo si estaba en ese día, pero... ¿Cuánto lo que no hay? Ahí está el abogado Gómez. ¿El abogado Gómez? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice a la tía última, cierto? Cierto. ¿Qué recibe en el sector de Villajuana, cierto? Cierto. ¿Qué conoce a OEF, cierto? Cierto. ¿Qué conoce a Luisito, cierto? Cierto. ¿Qué conoce a Tito, cierto? ¿Qué fue a la biblioteca fiscal, cierto? Cierto. ¿Qué fue el día 26 de fecha fiscal, cierto? Cierto. ¿Qué allá se reunió con sus amigos, Joan y Luis, cierto? Cierto. ¿Qué OEF llegó más tarde, cierto? Cierto. ¿Porque OEF llegó con otro vehículo, cierto? Cierto. ¿Qué usted se fue primero que OEF, cierto? Cierto. ¿Qué OEF se quedó con Chiquito y Luisito, cierto? Cierto. Lo cierto es que usted no vio la traja, cierto? Cierto. Lo cierto es que quien le cuenta la traja no le fue, cierto? Cierto. Lo cierto es que el juez le dice que el discípulo le atacaron, cierto? Cierto. Lo cierto es que OEF no denunció, cierto? Cierto. Lo cierto es que usted tampoco denunció, cierto? Otra pregunta es... Cris. Bueno. Lo cierto es que los que creen ellos consisten en no revisarlo, cierto? Cierto. Lo cierto es que ustedes podían entrar los que ustedes quisieran hablar, no te caes, cierto? Si había ganas también podían entrar, cierto? Ahí. Ahí. Cana y bien el ganache. Bueno, señores. Bueno, señores, déjame hacer una pausa. La fiscal... Usted escuchó, usted escuchó como la fiscal, gente, le dijo que según los privilegios, que tenía Wesley en esa discoteca, por ende, podían entrar sin revisión y ahí ella le metió, por ende, usted podía entrar cualquier cosa, cierto? Y él respondió, sí, cierto. Por ende, ustedes podían entrar un arma, cierto? Y le dijo que sí, señores. Esto se pone complicado, gente. Seguimos escuchando. Es peligroso. Esa jueza, esa fiscal, no es fácil. Alguien dominicano, se lo apunta, se lo apunta. Su nombre es Cristian Aquino Guzmán, cierto? Cierto. Es de Villajuana, cierto? Cierto. El sábado 15, jugaban baloncesto, cierto? Cierto. Y después de jugar baloncesto, se trasladaron a la discoteca Kispak, cierto? Cierto. Se trasladaron en vehículos diferentes, cierto? Cierto. Siempre se trasladaron en vehículos diferentes, cierto? Cierto. Usted habló que tanto Wesley como ustedes, sus amigos, tenían privilegio al entrar a la discoteca, cierto? Cierto. ¿Cuáles eran esos privilegios? Bueno, los privilegios eran, como ya he mencionado, que no nos revisaban y nosotros entrábamos directamente sin hacer fila ni pagábamos pobres. Sí. Usted dice que luego de terminar el host en la discoteca Kispak llegaron Chiquito y Luis, cierto? Sí. ¿Qué hicieron cuando llegaron? No, empezaron a tomar alcohol nosotros y a pasar un trato con nosotros, y a tomar alcohol, bailar, besar. Y tampoco los revisaban para entrar a la discoteca, cierto? Cierto. ¿Y qué tomaron esa noche? No, tomaron mucho rojo, específicamente Storinaya y rompa el cerón. ¿Qué cantidad, más o menos? Bueno, específicamente, no sé, pero sí sé que yo tomé aproximadamente dos botellas. ¿Recuerda el precio de esa botella? No, no recuerdo el precio. ¿Recuerda cuánto pagó esa noche? Sí. ¿Entre un compañero y yo pagamos la costa de la costa? Usted dice que luego de terminar el host en la discoteca Kispak partieron al napolitano, cierto? Cierto. ¿Y que Huerta y Vicen Carmon estaban nerviosos, cierto? Cuando llegó ella, sí, cierto. ¿Por qué le digo que estaban nerviosos? No, no me lo comentó al principio, solamente me dijo que me contaba más adelante, me contaba bueno. ¿Y cuándo es que le cuentan? Al otro día, cuando yo voy a la práctica, no sé, todo lo que pasó por su casa, a hablar con él. Por eso. Ahí en mi cuenta, en la mañana del 16. ¿Qué? Sí, sí, estamos... Son preguntas diferentes, maestrán. Lo cierto es que usted vio la cámara, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que usted no puede decirle al tribunal si estaban grabando o no, ¿cierto? Cierto. ¿Qué es cierto? Que no puedo decirle al tribunal que estaban grabando. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a esta cámara, no sé si están grabando. Usted dijo que era amigo de Wally, ¿cierto? Sí. Y usted dijo que también conocía a Luis, ¿cierto? Cierto. Y usted dijo que conocía también a Allison, ¿cierto? Cierto. Y usted dijo, ¿qué tiempo usted tiene conociendo a Luis? A Luis, desde que vivo ahí en la residencia de Mauricio Hay, que también vive ahí. ¿Qué tiempo? Que no lo escuché. Bueno, desde eso, esa residencia se inició en el 2003. No, el tiempo es que yo quiero que usted me diga. ¿Qué tiempo usted tiene que lo conoce? Ok. Más de 10 años. Más de 10 años. Cierto. Y a Allison, ¿qué tiempo usted tiene que lo conocer? También, más de 10 años. Pues como es cierto que usted conoce a Luis, ¿cuál es el nombre completo de Luis? No me sé el nombre completo de Luis. ¿Cuál es el nombre completo de Allison? No me sé el nombre completo de Luis. Pero es cierto que usted dice que tiene 10 años conociendo a Luis. Pero no se sabe el apellido, ¿cierto? Por lo tanto, no lo conoce tan bien, ¿cierto? Porque no son amigos. No, por lo tanto, usted no lo conoce tan bien, ¿cierto? Si no sabe su apellido. Cierto. ¿Qué es cierto? Que no lo conozco muy bien porque no me sé su nombre. Por lo tanto, usted no sabe. Cierto. ¿Usted habló hoy con alguien de este caso? No, a Allison, no, a Allison. No, a Allison, no, a Allison. Casi me... Ay. ¿Cuánto te habló conmigo? ¿Usted me dijo? Le comenté que yo era amigo. Usted me preguntó si yo era amigo de Wendy y lo que pasó esa noche. ¿Y qué más usted me dijo? No, nada, yo solamente no le quise comentar a mí. Cuando yo le pregunté a usted, ¿cuánto te me dijo de su hogar? Oye, no hay lugar a la presión, por favor, usted no se ha ocurrido, usted hay un año en el contra, a su favor, a su favor, a su favor, a su favor. Hay un soldado cabido, yo no sé. Es cierto que como usted se fue, antes de que pasara la presión, usted no pudo ver nada, ¿cierto? Cierto. Es que es cierto que no pude ver nada, no estaba muy bueno. Bueno, señores, ¿ustedes escucharon? Este fue el primer testigo que subió al estrado, el entrenador de los muchachos en general, de todos los que se juntaban para salir en las noches, los sábados, como ellos lo declararon. Los tres testigos que subieron, amistades de Wesley, practicaban baloncesto juntos, declararon lo mismo, que todos los sábados se reunían luego del juego a ver qué iban a hacer esa noche. Y una de esas noches fue la noche del lecho. Entonces, es lamentable, miren cómo él dijo que logró ver en varias ocasiones los seguridad portando armas, pero a la vez, cuando el abogado le pregunta, esa noche, ¿tuviste si los seguridad? Él no estaba seguro, no dijo que no sabía, no se recordaba bien, no sabía, o no recordaba que esa noche utilizaban armas, ¿tu me entiendes? Entonces, hay un lío ahí feo, señores, hay que ver qué va a pasar este lunes 22, qué va a pasar, de lo que sí tenemos todos claro, que tienen que pagar ese hecho, esa mujer, para que sepan, eso no se va a quedar impune, pero los abogados de la defensa están tratando de que le canten, me imagino, la pena mínima a los imputados, y muchos se quejan de la parte, que tengo yo informaciones, de la parte de Luis y de Chiquito, de que los abogados, supuestamente y alegadamente, según ellos, se están como, se están aliando, como para sacar a doctorcito, y que le den de libertad pura y simple, donde no debería de ser así, porque cuando ya una gente se comunica con otra, que ya hemos visto a lo largo de este proceso, las conversaciones de doctorcito y el taxista, tráeme a Chiquito, tráeme al otro, ¿tu me entiendes? Entonces, cuando una persona provoca esto, de cierta forma, porque cuando él habló, él se defendió, dijo que no sabía, que ellos se desmontaron, hicieron sus cosas, como que él no sabía nada, hay que ver qué va a pasar, señores, lo que sí yo digo es que el pueblo está pendiente, y se ha demostrado, en los últimos contenidos que hemos publicado, como la gente está al pendiente de este caso, ya que estamos en la recta final, Dejen sus comentarios, rieguen esto al mundo, este fue el primer testigo, el entrenador, y eso fue lo que reveló, ¿Ustedes qué opinión se merecen? Déjenlo aquí en los comentarios, nos vemos en otra próxima entrega, vamos allá.